Si tienes una remolacha en tu casa, te enseñaré una manera diferente de comer remolacha. Empezaré esta receta retirándole la cáscara a una remolacha bien lavada con un pelapapas. Después con un rallador voy a rallar muy bien la remolacha. Si te preguntas si la remolacha se puede comer cruda, la respuesta es sí. Contiene mucho más beneficios. Se le conoce a la remolacha como la eterna juventud. Gracias a su gran cantidad de vitaminas e hid hierro, además ayuda a combatir la anemia. Ya rallada la reservaré. Ahora vamos a seguir nuestra preparación con un pepino mediano. A este también le vamos a retirar la cáscara con la ayuda del pelapapas. Me gustaría que me contaras qué sueles hacer con la remolacha y cómo la cocina en casa. También me gustaría saber cómo se le conoce en tu país a la remolacha. Una vez retirada la cáscara vamos a rallarlo y luego de haberlo rallado lo exprimiré con mis manos, para así quitarle el exceso de líquido que tenga. Ya escurrida toda el agua, lo reservaremos. A continuación, en una olla con agua hirviendo, pondré a cocinar una papa grande bien lavada. También voy a añadir 4 huevos, estos están previamente lavados. Taparé y dejaré cocinar durante 10 minutos. Pasado los 10 minutos, voy a retirar todos los huevos y lo dejaré enfriar. Taparé nuevamente y dejaré cocinar la papa por 5 minutos más. Enseguida empezaré a cortar en juliana una cebolla mediana. Ya cortada la reservaré por un momento. También voy a cortar una rama de perejil finamente. Ya que tengamos listos todos los ingredientes, ha llegado el momento de formar nuestra ensalada. En un recipiente grande agregaré toda la remolacha. Le aseguro amigos que esta manera de comer remolacha le encantará. Enseguida añadiré el pepino que teníamos reservado. También la cebolla cortada en juliana. Y en el caso de la papa, luego de que no esté caliente, la vamos a rayar también. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Vilma Díaz desde El Salvador y para Juan Pablo Navarro desde Colombia. Gracias por siempre disfrutar y ver nuestras recetas. Mezclaré estos ingredientes muy bien para luego continuar condimentando la ensalada. Ya mezclado, voy a agregar el perejil picado. Después voy a condimentar agregando una cucharadita de sal. Una pizca de pimienta negra. Dos cucharadas de aceite de oliva. El jugo de dos limones, pero este ingrediente sería opcional, si no te gusta lo cítrico puedes omitirlo. Y mezclaré bien hasta que quede todo bien incorporado. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa de que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje. Me encanta la remolacha, para enviarte un saludo muy especial. Y ya nuestra ensalada con remolacha estaría lista a una total delicia. Aunque para acompañamiento le voy a agregar los huevos cocido cortado en rodajas. Esta receta es fácil y súper rápida de hacer. Hemos preparado una deliciosa ensalada con remolacha. Si eres amante a las ensaladas, te recomiendo hacer esta ensalada, ya que es muy deliciosa, nutritiva y saludable. Aunque me gustaría que calificara esta receta, de 0 a 100, para saber si te ha gustado el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Y si es así, no te olvides de suscribirte en YouTube como Che1A. Y activa la campanita para que siempre puedas recibir nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.